El resultado de estas deliberaciones de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias es muy bueno, es poner en funcionamiento algo por lo que venimos trabajando hace mucho tiempo, que es consolidar una voz cada vez más potente de América Latina en el mundo y fundamentalmente poder trabajar para que sean nuestros pueblos los que tengan la capacidad de expresar aquello que les interesa y no como ha sido en los últimos años, en que el manejo de la información ha estado en muy pocas manos y ha servido para consolidar fundamentalmente el poder económico de las grandes corporaciones y de los países más poderosos de la tierra. En este sentido, creo que hemos dado muchos pasos adelante, que hay una vocación que está ahora formalizándose en el papel y en la idea de transitar hechos concretos en el día a día que nos permitan esta construcción que denominamos Zulán. Hay una cuestión, hoy lo decía Martín en la reunión, hay una cuestión cultural que tenemos que vencer, incluso adentro de nuestras propias redacciones, que han tenido como cuestión de costumbre acudir a lo que dicen las agencias hegemónicas o la construcción informativa hegemónica en lugar de ir a las propias fuentes cuando se trata de América Latina. Y que América Latina deje de ser noticia solo por una tragedia o por un golpe de Estado y que América Latina también sea noticia por aquello que produce cotidianamente en función del interés de sus sociedades. Mi presencia aquí justamente es para avalar toda la gestión de nuestro vicepresidente que maneja el área internacional y para que los demás países sepan de la decisión de Telan de construir la agencia latinoamericana como hecho estratégico. Ya tenemos que empezar a vernos como provincias de una patria grande y tenemos que integrarnos a fuerza de trabajo, no hay otra forma. Se construye a partir de trabajo cotidiano, concreto, como decía Néstor Kirchner, todos los días era algo más de lo que estaba hecho para construir una nueva realidad que al final él demostró que esa realidad iba a florecer en algún momento y el pueblo se dio cuenta. Nosotros estamos aquí para construir la unión de las agencias latinoamericanas y pasar a otra instancia de comunicación. Sergio Fernando Novoa hacía referencia sobre todo a lo que ha sido el rol de Telesur en estos procesos emancipadores de América Latina y cómo a través de Telesur se ha podido visibilizar una voz que antes era apagada, minimizada, muchas veces ignorada en el concierto de la hegemonía privada mundial de la comunicación. Esto es muy importante para la democracia en nuestra región. En las últimas décadas, América Latina evoluió mucho en la construcción de su democracia, en la superación de la pobreza, en la construcción de su desarrollo. Pero esto no sucedió con la misma intensidad en la área de las comunicaciones. Entonces, la creación de una referencia propia para que nosotros mismos, latinoamericanos, narramos la nuestra realidad, hablamos de nuestros problemas, de nuestra riqueza, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras soluciones, de nuestra cultura, con nuestro propio olhar, es muy importante. El mundo hoy lee la América Latina a través de la media privada. Entonces, vamos ofrecer una alternativa consolidada, reuniendo todas las agencias. En la comunicación regional, nos va a permitir tener voz y presencia propia. No de un estamento que se visibilizó a lo largo de los últimos dos siglos, sino de quienes estaban invisibilizados. Esto sí se puede entender como un hecho de democratización de la información. Ese entiendo, ese es el espíritu de la generación de la ULAM. El nosotros contar, por un lado, con la experiencia que nos puedan transmitir los hermanos latinoamericanos de otras latitudes del continente, transmitir su experiencia en el tema de la información pública y la comunicación para el desarrollo, es lo que nos va a permitir, tanto a las agencias pequeñas como a las grandes, obviamente un mayor intercambio para beneficio de nuestros pueblos. La información compartida siempre será de gran apoyo para todos y creo que este primer paso, más bien dicho el paso definitivo, porque ya se ha conformado la ULAM, va a ser, diría yo, histórico, histórico para la comunicación regional en esta parte del mundo. Vivimos en el continente un gran momento en términos de comunicación. Hay un esfuerzo de democratización, de creación de medios populares, alternativos, comunitarios y creo que todo este esfuerzo se corona de una manera muy hermosa por la posibilidad de que las agencias del continente podamos trabajar de manera conjunta y entregar noticias de toda la región contadas por su propio protagonista.